Música Una cumbia sorpresa, perro de gérdico para la pizca, un homenaje para ustedes, vamos a bailar, y dice, vamos a ponerle el sabor, para el sonido misterio latino. Y dice, chiquito, los que nacimos, todos los votos copas, los que nacimos, ahora el famoso guapi, el bosca, el niño junio, el padre y el señor marco, todos los que nacieron, llega la María Sánchez Pérez, la señora diputada, los que nacieron, llega la María. ¡Sorrea un desarrollo, uno de los buenos pan, panchistas locos, todos los papitos copas, terribles panchugos, lindos pobres, ahora los guapi, la Virginia. ¡Vamos a ganar! Dice la noche un millón y a vuelos Vuelvemos a Milagro Y a Rosario Vendremos a apoyar a Chiquitón de Navarro Y Dios en el Amarok ¡Sacolito para ganar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!